Estás escuchando las breves de Diario de Yucatán. Información confiable donde estés. Es miércoles 28 de agosto. Aquí tienes lo más relevante al momento. El Ayuntamiento de Mérida interpuso una demanda en contra de bursamétrica para obtener la reparación por los posibles daños patrimoniales en el fideicomiso del Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal. Ciudadanos se quejan de las continuas fallas o interrupciones del servicio eléctrico en diversos puntos de la ciudad de Mérida. Dos perredistas se suman a la bancada de Morena en el Senado. Les falta un escaño para obtener la mayoría calificada. Declaran emergencia ambiental en selva amazónica por incendios récord. Según la Secretaría de Salud de Manaos, la calidad del aire es pésima. Diablos Rojos del México están a un paso de ser eliminados y disputan el cuarto juego de la serie de campeonato de la zona sur ante los guerreros de Oaxaca. El dólar se cotizó hoy a la compra en 19.08 y a la venta en 18.84 pesos. Mantente al tanto de los últimos acontecimientos en yucatán.com.mx.